¡Socorro! 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 ¡Tisni! ¡Oh, Pablo! ¿Qué? Nada, que venía por mí el comando Apache. ¡Ups! ¡Ni! ¡Necesito maná, coño! Dios, chaval, la ha matado una. Si atacamos los dos a la vez, podemos con ella. No, que vienen muchos detrás. Joder, con el estupido oso, macho. Oye, me ha paralizado. Y ya no puede hacer nada. ¡Que se estaba entrayendo! ¡Joder, macho! ¡Corre! Me están matando, al fin ha caído la totería. ¡Corre, corre, corre! ¡Que vienen muchos! ¡Tiene cuidado! ¡Socorro, los ciepéroes! ¡NiCilo! CABRONES, ERA MÍA VAMOS Ya que estamos aquí en Amor y Compañía, vamos para adelante No, abajo está el otro Ni Dios o... ¿Quién ha puesto que lo ha matado? No ha puesto a nadie Es que eso que resucita Si, lleva el objeto que resucita Vale, vale No acepto Uff, vamos Se están aguantando los putos bots Me cago en la puta Vamos a por ellos ya Va, eso ya no me toca Vamos Vamos Que robo, que ladrón que eres Ladrón le quito yo casi toda la vida Mentira Coño Esto no es amigo mío Joder, por donde me meto, macho ¿Te metes por los sitios más guays? Si Che, pues por aquí, total hay dos torretas nada más Ahorita quiero ser popular Madre mía lo que he visto Hasta luego ¡Socorro! ¡Quítamelos aunque sea con el final! ¡Quítamelos! Ah, no llego ¡No! He dicho que tal no acercar Míralo Que no puedo, no puedo Porque me paralizan la gilipollez esa Y se que hacen los ataques de mierda Por mucho que le diga que haga el E No pasa nada, muchachos No pasa nada Muchachos Por si nada te ayude a tu padre, manso No te metas a donde no te llaman Esperate que estoy cogiendo El inhibidor enemigo se regenerará Me calva siendo hora de que conozcas a la sanguinaria Nadie ¿Para te vas a venirte conmigo? ¿Para echar un cable? ¿Donde? ¡Aquí! Vale Espérate loco Tampoco corres Que no soy precisamente rápido Che, también no me hace mucho Si es más que nada por tener amor y compañía Tu gastas mana a tu tiplen eh Sin preocuparte ¿Que? Que gastaras mana a tu tiplen Que no te preocuparas Que tengo yo con la herida Si es lo que he hecho Si he gastado mana a casco pro si Me he puesto varias cosas de mana Y ahora me echo un trago ¡Vaya voy! Ahora la robo la muerte Joderos tos Gordaco A mi me has robado muchas Cabrones ¡Ah por las niñas! Madre mía que fiesta Yo no me he enterado de la peli Madre mía eso es que no veo Tanto efecto que le han metido al puto juego Que es que no me estoy enterando Cuadruple ¿Porque tienes foyerro a las muertes? Yo no he oido nada de cuadruple Ni pone nada de cuadruple Ah si, si Vamos a bailar Joderos tos ¿Que hace Steenie ahí? En la puta base Joderos 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 Joderos